Y abajo hay un reloj con el tiempo para que lleve el control. Cuando se desea puede iniciar. Muy buenas tardes. Gracias a Dios que pude llegar ante ustedes y ante el país para ponerme a disposición de ustedes. Buenas tardes al honorable diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza y a través de él a todos los integrantes de esta comisión, diputados y senadores. Mi nombre es Margarita Melenciano Corporán de Rincón. Mi vida en la función pública es de más de 55 años. He trabajado, inicié trabajando como profesora del Colegio Instituto Cristóbal Colón, adscrito a la Escuela Pública República Dominicana. Participé en un concurso por oposición en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para auxiliar de biblioteca. Hice carrera en la UAS trabajando desde abajo como auxiliar de contabilidad, confesionadora de nómina, supervisora de nómina, directora de presupuesto, directora de contabilidad y tesorera. Luego, trabajo en el Patronato Faro a Colón como encargada de ejecución presupuestaria. Del Faro a Colón soy designada por el Pleno de la Junta Central Electoral como auditor general. De la Junta Central Electoral paso a trabajar como contralor en el Seguro Nacional de Salud, que se conoce por su sigla, CENASA. De CENASA paso a trabajar como encargada administrativa financiera de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, conocida como DIJEI. De DIJEI me nombra como directora de control y fiscalización del Ministerio de Salud Pública. Estando en salud pública, me postulo para ser miembro de la Cámara de Cuentas y participo en el año 2016. Fui seleccionada entre los 25, pero al final no fui seleccionada entre los 5. Y uno de los que ya habían sido nombrados renunció y soy designada por el Senado de la República. Asumo mis funciones en la Cámara de Cuentas y de los 5 miembros, la única auditora de los 5 es quien le habla. Fui entonces asignada para coordinar todo lo relativo a las auditorías, la Dirección de Auditoría, en la Dirección de Análisis del Presupuesto General del Estado y Seguimiento al Control Interno. En la actualidad, solo coordino la Dirección de Tecnología, el Seguimiento a la Implementación del CIGEP y el Seguimiento al Control Interno. Soy licenciada en Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciada en Derecho de la Universidad de la Tercera Edad, maestría en Derecho Procesal Administrativo, somos académicos en licencia de la asignatura Contabilidad General 3 en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Importante destacar que tenemos el criterio de que todas las personas que trabajan en instituciones públicas deben ejecutar acciones a los fines de que convertir esas instituciones en espejo para superar, repito, para superar todos los males que tiene nuestro país. Pero nunca, nunca ser el reflejo de esas instituciones de los males. También... Ya estoy terminando. Bien. Bien. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Tiene la palabra la diputada Sonia Agüero. Buenas tardes, doña Margarita. Yo quisiera preguntarle, ¿qué le motiva a usted a aspirar a seguir en la Cámara de Cuenta? Después que usted ha estado en esta gestión y ha sido tan cuestionada, aparte de su trabajo que usted haya hecho, ¿qué le motiva a usted? Me motiva el compromiso que tengo con mi país de servir. Eso es lo que me motiva, de servir y de ofrecer nuestras competencias, nuestra experiencia y el conocimiento que tengo de todas las debilidades de lo interno que tiene la Cámara de Cuentas y que necesita de una reforma de una manera rápida, pero con criterio para convertir a la Cámara de Cuenta en lo que debe ser un ente fiscalizador externo donde la transparencia sea lo que el norte de esa institución. Bien, tiene la palabra el vicepresidente Luis Sánchez. Margarita, usted fue muy esperada aquí. ¿Dónde? Aquí. Ah, aquí. Yo veo bien, ¿eh? Yo sé que sí. Usted ve bien y lee bien. Después de la pregunta de por qué viene de nuevo a la aspiración a la Cámara y conociendo la impronta de su vida pública que independientemente de lo que fuese es transparente. Pero una pregunta que me llama la atención y tengo años por hacérsela. ¿Usted va a decir sí o no? En la gestión de ONSA usted fue nombrada o señalada para auditar la ONSA. Y todo lo que usted encontró informe o tanto como de ser oficiales o oficiosos es que usted fue retirada para apañar todo lo que ahí se hizo y fue un desfalco total. ¿Qué tal de cierto es esto? Fíjense, como era la coordinadora de la dirección de auditoría era mi responsabilidad coordinar todo el proceso de esa investigación especial que se hizo. donde se determinaron una cantidad de debilidades comenzando primero por la unidad interna de auditoría que era cómplice de todo el manejo de lo que ocurría en la ONSA. fueron situaciones muy difíciles no solo para mí sino para mi familia situaciones muy difíciles que tuve que vivir pero seguí adelante. también estaba coordinando en ese proceso todo lo relativo a la investigación especial de Odebrecht. Bien. Tiene la palabra el diputado Máximo Castro. gracias presidente licenciada aquí se instituyó una cámara de cuenta en la que yo estaba como miembro por la falta de armonía que había en esa institución para hacer su labor para la que fueron destinados y hemos visto como la procuraduría ha llamado miembro de la cámara de cuentas para interrogar no sabemos de qué no estamos al día no hemos hecho ninguna investigación en ese sentido era que no había armonía en la cámara de cuentas y eso generó todos esos conflictos que ahora se están investigando fíjese la cámara de cuentas es un órgano extra poder y es un órgano que está constituido por cinco miembros si no hay un objetivo que es lo que establece la ley 10.04 que le establece las funciones básicas al presidente de la cámara de cuentas en su artículo 20 donde le da la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con la cámara no solo en el aspecto administrativo sino también en la calidad de sus informes entonces ¿qué falta en la cámara? gerencia eso es lo que falta en la cámara gerencia responsabilidad transparencia en lo que tiene que ver con todas las investigaciones que se hacen eso es lo más importante de eso bien tiene la palabra diputado tineo buena tarde ¿cuál es la situación actual de la cámara de cuentas porque hay muchos rumores y muchas cosas que se dicen afuera ¿cuál es la situación actual y si si usted se siente con algún compromiso con lo que ha estado sucediendo ahí? fíjese la situación actual es un proceso de investigación que está haciendo el PECCA es una investigación a propósito de una serie de requerimientos que hizo el PECCA a la cámara una cantidad de informes que ya estaban aprobados otros informes que no estaban listos otros estaban en proceso y otros requerimientos que era para realizar investigaciones sobre casos específicos el PECCA hemos asistido cuatro veces al interrogatorio no me siento culpable de nada por eso estoy aquí sentada mirándolo a todos y quería que el país también me observara porque con más de 55 años en la administración pública primera vez que me veo en esta situación pero siempre con el ánimo de defender a mi país la situación cual es que desde el año 2018 en la cámara se estaban dando una serie de situaciones de informe de informe ya aprobado que entonces querían volver para atrás a modificar ya resoluciones de algunas instituciones que estaban aprobados para presentarlo al PECCA porque tenían indicios penales comenzó ahí la situación y todo mi trabajo todo lo que tiene que ver con mis votos disidentes están escritos y también están en los audios lo que no están escritos o en las actas pero no me siento en absoluto por eso estoy diferente y miro a todo el mundo porque no tengo nada que ocultar en absoluto y donde quiera que haya trabajado ha dejado mi impronta y estoy sentada aquí justamente para demostrarle al país que soy una persona honesta honrada y decente y este país hay que adesentarlo así no se puede trabajar entonces no tengo nada que ocultar y aquí estoy muchas gracias señora margarita su expediente queda a la ponderación de esta comisión para ser evaluado gracias gracias